Vemos que ya vimos la serie entre Griffin e Invictus Gaming, la terminaba ganando Invictus Gaming en su 3 a 1 y hay que ver ahora el Dive en contra de Wippo. Quieren matarlo, está bajo torre, un buen destello, ahí está el llamado al dios de la forja, correrá por su vida, no lo dejan mover, logran hacer un gran trabajo, ahí está la primera sangre a favor de Tien Derriban. No ha aparecido en ningún momento de esta serie. Sí, apareció un poco en el carril inferior, uy ojo. Ay, ¿qué está haciendo Hillysack? ¿Por qué deja que sufra tanto bajo torre el WX? Logran asesinarlo, eso sí, Hillysack se lleva el asesinato 1 a 1, el marcador, responden bien, pero creo que Hillysack se demoró. ...de las montañas del equipo de Fan Plus Fenix y terminaban sacando el varón prácticamente al minuto 20. Corre Chris, tiene que utilizar el cronómetro, va a ser alcanzado por Reckles mientras llega una carga de las profundidades, correrá por su vida, pero va a ser alcanzado por la teleportación. Hillysack un poco mal parado, pero alcanzarían a Dwayne B, lo van a matar Rafa, lo van a matar, falta un golpe a Reckles, logra asesinarlo, lograrán llegar en contra del WX, lo van a matar mientras llega también Hillysack, un asesinato más, pero responde Fonglos Fenix llevándose a Hillysack y esto va a ser la oportunidad para llevarse el segundo dragón de las montañas para Fanatic. Dos por uno el intercambio. Ojo en el carro central. Llega una carga del dios de la forja, problemas para Dwayne B, pero va a poder responder bien Brox, se van a llevar sin problemas a Tian, logra responder bien Fanatic ahora sí. Este Horn, gran trabajo de Fanatic, primera torre que puede caer a su favor, ahí está llegando el GLP, quiere matarlo, derribado, destruido, llegaba a Reckles. La torre central, quieren llevarse la torre, ahí está el daño por parte de Whipo, quiere forzar la pelea en contra de Game Goon bajo la torre, llegaría Chris también, el daño que hace es demasiado, llega también un llamado al dios de la forja, lo van a derribar, van a matar a Game Goon, los jugadores de Fanatic, ahora les está saliendo todo bien Rafa. 16 minutos y logran destruir las dos torretas del carro central, es un minuto antes de lo que lo había hecho. Dragones de las montañas, ¿qué va a pasar ahora? Se van a llevar la torre, se van a llevar el inhibidor, ¿qué pasó? Ahí van, sí, van a tenerlo. Ahí van por la torre, van a poder utilizar las teleportaciones, se van a llevar la primera torre que defiende el Nexo, no va a pasar, aquí están llegando bajo la torre, gran trabajo por parte de Hillysand, logran matar al WX, ahí está llegando Game Goon, bajo la torre, van a matar sin problemas a Hillysand, responde muy bien. Ahí está la definitiva de Nemesis, se van a llevar a Game Goon, 3-9 el marcador, y van a tener que desenganchar porque se les va a salir de las manos, a pasar aquí mientras llega el varón, logran asegurarlo los jugadores de Fanatic, llega, logran alcanzarlo, logra destruirlo, Hillysand brillando ahora para alcanzar a los jugadores de Fabulous Phoenix, asesinato en contra de Tian, logran seguir por el carril central. Ahí está llegando toda la escuadra de Fanatic, Hillysand en problemas, va a ser alcanzado por Doing B, a ver qué puede hacer, lo van a asesinar, no ha sido la mejor partida tampoco. Pero, ay, qué pasó, qué pasó al WX, lo van a matar, ahí está la Q, ahí está el daño, ahí está el fin, las torres que defienden el Lexus están destruidas, los jugadores de Fanatic respondiendo, quieren acabar, quieren destruir, quieren derribar, van a matar sin problemas a Nemesis, logran responder bien Foblos Phoenix, problemas para Wippo, alcanzado por los jugadores chinos, esto va a ser el fin de la iniciativa de Fanatic, pero, pero, tiene todo así. Pero la defensa de Foblos, pero de nuevo eso es avaricioso por parte de Fanatic. Ay, llegaría, quieren alcanzar, quieren derribar a Crisp, ahí está Reckles, alcanzado por toda la ira de Kim Goon, corre por su vida, pero ahí está el daño, Crisp logra morir, Nemesis queda muy mal parado, lo va a derribar Tian, ahí están llegando también en contra de Wippo, que intentaba terminar, pero el inhibidor está disponible, problemas, Brox a contra Tian, quiere llegar Wippo, lo puede matar, puede activar el Ángel Guardián, se mueve muy bien, resurge, pero es tiempo que compra Foblos Phoenix, logra defender. Va a dar el tiempo. No, quieren aquí forzar una pelea, aquí está el horizonte de sucesos, Kim Goon adelantándose demasiado, una llegada por parte de Wippo, no pudo hacer mucho con su definitiva, Nemesis en problemas, bajo la torre, lo va a alcanzar Kim Goon, lo alcanzó, pero llega la definitiva, llega al fin, Nemesis lo destruye, Nemesis lo acaba, quiere seguir con la pelea, Crisp alcanzaría a Hillisan, que tiene su definitiva activa, alcanzarían a Tian, van a matar sin problemas a Hillisan, Responde y destruyen sin problemas a Tian, Reckles en medio, Reckles matando, Dwayne B, el último que queda vivo, Fnatic logra responder, quieren llevarse a Dwayne B, quieren llevarse a este rise, llega la entrada de Reckles, esto va a ser el fin, lo van a matar, el fin de la partida se acerca, Fnatic responde, se acaba el carril central, se acaba el inhibidor que queda disponible, Rafa, esta es la respuesta, los jugadores europeos van por el descuento. Sí, se van a poder llevar la partida y esto va a quedar dos a...